Minuto 60 Movistar presenta las noticias de un día en un minuto. Tras los resultados que entregó el Consejo Nacional Electoral en Venezuela que dio como ganador a Nicolás Maduro, miles de personas salieron a las calles para manifestarse en contra de estos resultados. Aunque el CNI y el oficialismo aseguraron que harían públicas las actas electorales, han pasado los días y aún no se han publicado. Es por esto que países de todo el mundo le han pedido a Nicolás Maduro que se publiquen dichas actas para que haya transparencia en los resultados de las elecciones. Ante la crisis social y política que vive Venezuela, incluso aliados estratégicos de Nicolás Maduro como Brasil y Colombia han solicitado que se hagan nuevas elecciones libres con veeduría internacional. Tantas son las dudas sobre las elecciones en ese país que Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, reconoció que Venezuela vive en un régimen desagradable y autoritario. Minuto 60 Movistar presentó las noticias de un día en un minuto. Minuto 2021 Amén.